Sol armó esto para sacarte el trono, Mía. Mico, yo soy Mía Colucci. Y a Mía Colucci nadie le saca el trono, ¿entendés? Mía Colucci. Qué bueno, yo esta ropa me encanta. Por eso es tuyo. Hola, Mía. ¿Cómo estás? Hola, Mel. No, venía a felicitarte por el sorteo de ropa que vas a hacer. La verdad, una idea genial. Yo no tengo nada que ver. ¿Cómo? Hoy hay un desfile que se sortea ropa. Bueno, pensé que era idea tuya por el buen gusto. No, no, no tengo nada que ver, pero... A ver qué ropa de liquidación rifan. Mía Colucci. Esta es ropa re top de marca. Sí. Ya lo sé.